Te siento a mi lado cada instante En alguna parte de este mundo sé que estás Llegará el momento de nosotros Sé que falta poco y nos vamos a encontrar Llevo tiempo aquí por ti esperando Y el tiempo que falte siempre te voy a esperar Somos tanto el uno para el otro Sé que falta poco y nos vamos a encontrar Tanto, le daré a tu vida Tanto, me darás a cambio Tanto, que no habrá en la vida otro amor igual Tanto, tanto, tengo para darte Tanto te quiero entregar Hacia tu vida voy caminando Hacia mi vida ya vas llegando Soy el que te espera cada día Soy el que no sabes que a tu lado llegará Somos tanto el uno para el otro Tanto, sé que falta poco y nos vamos a encontrar Tanto, tanto, tengo para darte Tanto te quiero entregar Tanto, me daré a tu vida Tanto, me darás a cambio Tanto, que no habrá en la vida otro amor igual Así a tu vida voy caminando Así a mi vida ya vas llegando Tanto, le daré a tu vida Las cosas que no se olvidan Tanto, pasión a manos Tanto, llenas y caricias con amor Tanto, será lo que te daré Y siempre tuyo seré Tanto, ven a mi vida Ven deprisa por favor Espero el día que llegues a mí Para darte todo lo que tengo aquí Para darte todo lo que tengo aquí Mi amor No ha sido fácil esperar tanto tiempo Pero vale la pena realizar nuestro encuentro Te sueño, te quiero y espero el momento Tenerte a mi lado como tú y yo queremos Tanto, quiero que vivas solo para mí Y yo vivir para ti Tanto, y tanto Es el cariño que yo tengo aquí Tanto, a tu lado quiero vivir A tu lado seré feliz Tanto, aquí esperando estoy por ti Para darte lo mejor de mí Yo te daré Yo te daré Todo lo que dentro de mi ser tengo Yo te daré Yo te daré Y todo el fuego que conservo aquí en mi piel Yo te daré Tanto, 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 tanto amor Yo te daré Yo te daré Amor y cariño Cuando estés a mi lado